Buenos días, compartimos el reporte número 357 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. En el día de ayer se confirmaron 12.027 nuevos casos de coronavirus. En ese número de casos el porcentaje que corresponde a la AMBA, la región metropolitana de provincia y ciudad de Buenos Aires, es de 68.2%, 8.1% Santa Fe, 3.1% Córdoba y dos provincias no han notificado casos. En total la Argentina ha confirmado 500.034 casos de COVID-19 y 13 de esos casos corresponden a las Islas Malvinas. Cuando vemos el promedio diario de los últimos 7 días de casos confirmados, el número es de 10.256 y la tasa de incidencia es de 1.102 casos por 100.000 habitantes. 50.4 son varones, 49.6 son mujeres y 38 años es la mediana de edad de los casos confirmados. 5.9% de los casos confirmados corresponden a trabajadores de salud en relación con la notificación en el SNBS. 10.457 son las personas que han fallecido a causa de COVID-19 en Argentina, con una letalidad de 2.1% y una tasa de mortalidad de 229 personas fallecidas por millón de habitantes. 56.5 son varones, 43.3% son mujeres y el promedio de edades de 72 años. Son 24, las 24 provincias han notificado casos confirmados, las 24 jurisdicciones y en el día de ayer también las jurisdicciones a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud han confirmado 2.719 personas con SARS-CoV-2 confirmado internadas en terapia intensiva en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, 62.1% y el resto de las provincias que están notificando un aumento del número de casos también están evidenciando un aumento de las personas que están internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. En relación con la ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional tanto por diagnóstico confirmado de COVID-19 como en estudio y cualquier otra causa es 61.6 a nivel nacional, 67.8 a nivel AMBA a expensas del sector privado de la Ciudad de Buenos Aires y el resto, digamos, del sector público y la provincia de Buenos Aires, el área metropolitana y seguimos evidenciando tensión en el sistema de salud en áreas de la provincia de Jujuy en áreas de la provincia de Mendoza, en departamentos de la ciudad de Río Negro fundamentalmente. En relación a las personas que se han recuperado, que han superado la infección son 382.490, en el día de ayer se han dado 15.900 altas esto corresponde al 76.5% de todos los casos confirmados que han superado la infección se han recuperado. En relación a la vigilancia epidemiológica y el descarte de los casos sospechosos en Argentina se han descartado 795.948 casos de coronavirus 19, de COVID-19 el 98.4% se ha descartado por laboratorio. Y en relación a los test totales que se han realizado desde el inicio de la pandemia hay 1.458.619 test que se han realizado. En el día de ayer 25.995 test en todo el país, en todos los laboratorios públicos y privados que se han notificado y se han cargado en el sistema. Y Argentina está en este momento en 31.144 test por millón de habitantes. La positividad promedio desde el inicio de la pandemia en Argentina es de 38.62%. En el día de ayer casi 47%. En la ciudad de Buenos Aires casi 33%. En el Gran Buenos Aires 52%. Y el resto del país 56%. Así como comentamos que el aumento de ocupación de las camas de terapia en las provincias que tienen aumento del número de casos también el porcentaje de positividad aumenta en las provincias donde están cursando brotes. A nivel internacional, a nivel global, son más de 27 millones de casos confirmados. 27.236.916 casos de COVID-19. En el día de ayer 204.299 nuevos casos. América corresponde al 52.1%. Y en relación a las personas que han perdido la vida, los fallecidos, son 891.031 personas. En el día de ayer 9.557 con una letalidad de 3.3%. En relación a la región de las Américas, es alrededor de un poquito más de 14 millones. 14.117.712 los casos confirmados. 75.644 en el día de ayer. Estados Unidos corresponde al 43.8%. Brasil casi el 30.29.2% y Argentina 3.4%. Son más de 485.000 los casos confirmados en la región de las Américas con más de 7.300 fallecidos notificados en el día de ayer con una letalidad de 3.5. Cuando vemos el número de casos del día de ayer, esos 12.000 nuevos casos notificados, vemos que la provincia de Buenos Aires ha notificado 6.900 nuevos casos, la ciudad de Buenos Aires 1.300, Córdoba 381, Entre Ríos 224, Jujuy 294, Mendoza 516, Río Negro 299, Salta 282. Tenemos más de 600 casos en la provincia de Santa Fe. Estamos trabajando con cada una de las jurisdicciones, analizando cada una de las situaciones en esta diferencia epidemiológica en relación a las áreas con transmisión comunitaria. Seguimos con las mismas áreas de transmisión comunitaria. 18 provincias con departamentos y aglomerados urbanos que tienen transmisión comunitaria extendida. No hemos declarado la interrupción de la transmisión comunitaria en ninguna de esas áreas y estamos trabajando con provincias que están iniciando el reporte de casos como Catamarca y San Luis que han tomado medidas de restricción intensiva y transitoria de la circulación de personas para poder controlar rápidamente la transmisión del virus. En relación a las provincias que cursaron brotes y que generaron estas medidas ya más o menos 10 días después, se está empezando a ver cómo esas medidas de restricción de la circulación de personas de vuelta intensas y transitorias tienen un impacto positivo en la disminución de los nuevos casos en San Juan, en Santiago del Estero y en Tierra del Fuego. Algunos ejemplos en los que hemos trabajado fuertemente y ya se está evidenciando una disminución de la circulación, una estabilidad del aumento del número de casos, se han estabilizado el número de nuevos casos y, como decimos, en los lugares donde se detecta la transmisión, algunos casos nuevos donde se detecta un brote por conglomerados, es muy importante generar las acciones en forma bien oportuna. Acompañando a las provincias en este desafío de compartir lecciones aprendidas de otras jurisdicciones y de otros países, en el día de hoy está viajando nuevamente equipo técnico a la ciudad de Rosario para apoyar a la provincia de Santa Fe, en el Gran Rosario y en algunas otras áreas donde se va a trabajar fuertemente para fortalecer la estrategia para realizar búsquedas activas. En Río Negro, en el día de ayer, han llegado equipo también para visitar y trabajar en conjunto con Río Negro y Neuquén. Han viajado 34 profesionales, han llevado equipos de protección personal. En Salta tenemos equipo también, tenemos al doctor Costa, que está en Salta y por eso no nos acompaña en el reporte en estos días. Y en el día de ayer ha vuelto un equipo de Santa Cruz, también trabajando fuertemente en lo que significa dar respuesta en lo que significa el trabajo conjunto entre Nación, las jurisdicciones y también los departamentos de cada una de esas jurisdicciones que tienen realidades epidemiológicas y sanitarias diferentes y el acompañamiento de Naciones en ese sentido para fortalecer cada área específica que se necesite en cada uno de esos lugares. Desde el punto de vista general, las recomendaciones para cada rincón del país, en este caso son las mismas, cuidarnos, optimizar las medidas de prevención, lavado de manos, airear los ambientes, limpiar las superficies y los objetos que usamos con frecuencia, usar tapabocas. Esos dos metros de distancia son, hasta ahora, la única herramienta que tenemos para disminuir la transmisión del coronavirus. Cuanto más podamos intensificar esas estrategias, tanto en nuestro ámbito laboral como en nuestro ámbito social, mejor vamos a poder dar respuesta, menos casos vamos a tener y más tiempo le vamos a poder seguir dando a la ciencia para que pueda encontrar una solución y a nuestro sistema de salud para que siga dando respuesta y a nuestros trabajadores y trabajadoras de salud para que disminuya esa tensión que realmente viene siendo muy alta y sostenida en el tiempo. Hoy, el Instituto Nacional del Cáncer cumple 10 años y nuestra directora, la doctora Patricia Gallardo, va a compartir esta trayectoria, este presente y lo que queremos hacer en el futuro. Gracias, Patricia. Gracias, Carla. Buen día. Bueno, el Instituto Nacional del Cáncer tiene como misión coordinar acciones integradas para la prevención y el control de cáncer en nuestro país, buscando disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer. Esto mejora la calidad de vida de las y los pacientes que viven con cáncer. Diseñamos políticas públicas pensadas en regiones con nuestros pares tanto a nivel territorio, Argentina, como también en pares de la región y pares del resto del mundo. Hacemos estrategias para tener un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, realizando recomendaciones y fomentando hoy en un contexto de pandemia las acciones para no dejar de controlarse pacientes que tienen diagnóstico o sospecha de cáncer. Promovemos el desarrollo tanto a nivel científico para que los científicos puedan seguir en las líneas de investigación. En este contexto, se está abriendo el día 16 de septiembre la asistencia financiera para promover la estrategia de investigación en cáncer en dos líneas. Una que es cáncer de origen nacional, que durará dos años, y otra de cáncer y COVID con duración de un año. Una vez más, renovamos nuestro compromiso con la salud pública en una forma integral, aportando conocimiento, investigación y estrategias conjuntas para poder bajar la mortalidad por cáncer y generar acciones conjuntas para llevar a cabo esto que tanto nos necesita. Muchas gracias. Realmente, desde el Instituto Nacional del Cáncer, el trabajo que se viene realizando es muy importante. El desafío del Ministerio es construir sobre lo construido, fortalecer lo que haya que fortalecer, las estrategias que haya que fortalecer y favorecer el acceso de la población a la prevención, a la promoción de la salud, al diagnóstico, al tratamiento y también al acceso de los cuidados paliativos. Así que ese es el compromiso. En este caso, en el Instituto Nacional del Cáncer, pero cada una de las estrategias y en cada uno de los programas, ese es el compromiso, el trabajo antes de la pandemia, adecuado en la pandemia y, por supuesto, que reforzado después de la pandemia. Muchas gracias.